Rich Game Production La Fórmula Production ¿Sabes quién soy, negro? Hayri X-X Tentation, ahora no tiene connection Yo no me pongo de invicto, pero me cuido por mi reflexión Luego tú vives soñando mientras tu vida sigue el receso Mami ya supo cuidarte y eres adulto para este juicio No entendí, pero sí aprendí cómo hacer dinero con la música No fingís, pero sí mentís, que también sois como los MCs Ya viví lo que vos vivís, cuando lo vivís yo no era feliz Y él me decía, es porque yo sí fui quien predico lo que ya vivís Debo correr, para llegar, para obtenerlo debo luchar Todos viciosos por esta mierda, pero no saben cómo rimar Vuelve a tu culo y sigue durmiendo porque te empeñas y no te vas Todos tan tentos por el discurso, toda mi historia vine a narrar Como empecé, quieren saber y luego joder Yo me mantengo y no me desvío, sigo mi way Voz elegante, pero me quieren por mi saber Sigue llorando que ya te puse como un bebé Riego mi vida, que se llame, tú eres el pequeño Harry el man Copia mi estilo, que sabe me, tú eres tu peña, me llámase Riego mi vida, que se llame, tú eres el pequeño Harry el man Copia mi estilo, que sabe me, tú eres tu peña, me llámase Ellos se venden para la fama, yo no me vendo para volar Dije no odiarme todos tus haters, pero se excitan al escuchar Vivo mi vida y vive la tuya y no tienes vales al imitar Tengo las armas como un guerrero y listo me siento para luchar Habido bofes, bofes, que no me dejaban ni dormir Harry mi nombre, no manches porque Harry soy el nuevo king Ya no me siento vicioso, pero loco, si por esta suite Quieren bajarme y no saben, pero no humillaros, déjenlo así Debes odiarme porque ya tengo todo lo bueno que quieres tener Si tú no sabes, deja de hacerlo, que este misterio no es para tu face Rápido voy para este gol, no te creas que tengo tu voz Yo no terror, pero temor, cuando te acercas y dicen que yo Yo, 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 esto soy yo, ya sabéis Haciendo esto, siempre Escuten La Fórmula Productions